No sé el mundo que es todo que me viola Cuando te mezclas los ojos, tú habéis sido Se me queda, imposible, no me da O quiero dejarme a ello, o te entiendes imaginar Si voy o no sé el mundo que es todo que me escucho Cada mundo, cada palabra, yo con todo lo escucho Ya eres espalhado, solo me importa si estás Hoy mi amor cae en silencio, habrá mucho más Reviento de amor, estoy temblando de gozo Me como por la mirada, estás aquí, no estás solo Ahí va cada vista, en mi memoria se ha grabado Para dejarle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más, con teneditas Y en la gente mío, una nueva vida si me la das Si por un segundo vieras, como te miro No querrías ver nada más Si por un segundo vieras, como te miro Lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay Lo que hay, lo que hay, lo que hay Mi mujer de tu vida, lo que hay, lo que hay, lo que hay No querías ser dejado, un saco de libertad Si con un segundo quedas, como querido No querrías ver nada más